Ok, buenos días. Estamos en Buenavista Quindío con Jason Cano, Alejandro Salazar y la empresa Quindío Venturero. En cámaras un chequeo de seguridad de 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12. ¿Cómo se siente Jason? Todo bien. Bueno, buen vuelo, Asa. ¿Seguro? Uno, dos, tres. Duro, Jason. ¡Buen gano, duro! ¡Buen gano, duro! ¡Está bien, está bien! ¿Eh? ¿Tiene que? ¡Buen gano, duro! 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 Un acito. Deja de su mano acá. ¡Hay grueso ahí! Por la cámara. Deja de su mano. Deja de su mano. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!